Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Holandés Errante. Hoy os traigo un juego que no está gratis, pero sí que os ha dado la posibilidad de jugar unos cuantos días de forma gratuita al juego completo. Este juego es TerraTech, un juego que yo tenía bloqueado no sé por qué, pero que tiene unas reseñas extremadamente positivas en Steam. Tiene casi 13.500 reseñas y es un juego de Playload Studios en el que a través de bloques de construcción tenemos que crear construcciones de combate y exploración. Enormes bloques a nuestra disposición para diseñar vehículos. Juego de aventuras, mundo abierto, la verdad es que tiene muy buena pinta. No sé por qué tenía yo este juego bloqueado. Y además tenemos 3 días, desde que publique el vídeo, 3 días para jugar de forma gratuita. Además, el día 6 de abril, hasta el 6 de abril tenemos el juego en oferta al 50%, a 12.49. Y si queremos comprar la versión Deluxe Edition, pues a 15.99, también al 50%. ¿Qué más? Pues este juego también tiene un montón de mod y el Deluxe Edition incluye el laboratorio, el R&D Labs, que nos permite enfrentarnos a un montón de desafíos únicos y probar un montón de objetos experimentales. Bueno, vamos a probar el juego, vamos a ver qué tal está. No sé por qué yo tenía este juego bloqueado. Me imagino que porque estaría sin terminar y no pintaba bien. Pero no sé, parece que tiene muy buena pinta. Me recuerda mucho a... ¿A qué juego me recuerda mucho? A ver, me recuerda mucho a Trailmaker, la verdad. Por el tema de conectar piedecillas. Pero bueno, vamos a jugar a ver si es como Trailmaker o no. Trailmaker está muy guapo y además estoy publicando todavía, aún estoy subiendo el último DLC. Pero bueno, vamos a ver qué tal está este. Ya sabéis que tenéis tres días desde que publique el vídeo para poder disfrutar de él en Steam. Este no es gratis. Este dentro de tres días desaparece. Ya no podéis seguir jugando. Pero bueno, mientras tanto podéis sacarle un poquillo el gusnillo. Pues aquí tenemos TerraTex. Vamos a bajar un poquito el audio. Aquí tenemos TerraTex. Vamos a ver. Vamos a jugar una nueva partida. Campaña, modo creativo, sumo. Nosotros vamos a hacer castigo. Vamos a hacer la campaña. Me imagino que llevará... Que llevará el tutorial, ¿no? Exploit bloques que ya no necesitas para conseguir pedazos de recursos. Oh, mira qué chulo. Base desplegable GSO. Unidad a la edición de la fase 2 del aterrizaje. ¡Que nos estrellamos! ¡Impacto en mi lente! ¡Agarraos, agarraos, agarraos! ¡Toma! ¡Os confio! ¡Uf! Tu módulo está un poco mal trecho, pero lo has conseguido. Este es tu módulo. Protégelo a toda costa. Mantén pulsado el botón derecho del ratón y arrastra lo busco a las partes de los alrededores. Ah, mira, puedo, puedo. Estupendo. Y ahora engancha las ruedas a los lados. ¡Olé! Coge el arma y ponla encima. ¡Ya está! Ya casi está. Recoge el taladro y enganchalo al frontal. Has montado... Has vuelto a montar tu test básico. Pulsar B para liberar el haz de construcción. Comprueba tu sistema. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo! Ahora las armas. Algo para aterrizar de cardimante de la reta. ¿Eh? Un buscador rival abriendo y disputate en tu zona de aterrizaje. ¡Tienete! ¡Olé! ¡Vuelta abajo! Parece que Tony ya se ha dejado unos bloques de enganchos a los ledges. A ver, a ver, a ver, a ver... Bien... Pero... A ver, a ver, a ver... No sé lo que es. No sé lo que es. A ver, a ver... Esto lo voy a poner... Ahí. ¿Vale? Y ahora, como tengo muchas ruedas por un lado y pocas por otro... Esto lo voy a poner ahí. Y esto lo vamos a poner... Pues ahí. ¿Vale? Puedes girar a la bronx... Eso, tengo el FG y a mí no lo he intentado. Vale. F... FG. Ah, vale, perdón. FG. OGE. Muy bien. ¿Y ahora? A mí me lleva ruedas, tío. Vale. OGE. Ahí. Y aquí hay otra rueda. Es que se va a rastrar, tío. Mira, esto que te digo que lo voy a poner aquí arriba. Así no me lo estoy. Muy bien. ¿Y ahora qué? Generador solar. Encuentra el generador solar. Ah, mira, me viene en inglés, tío. Qué mal. A ver si encuentras algo con lo que reparar los daños de tu módulo. Para abrir el registro de misiones. Bien, aquí tenemos. Vale, pues venga, va. Pues está chulo el juego, ¿no? Mira, yo pensaba que este juego iba a ser un poco full full. Hermano, lo tenía bloqueado. Pero, bueno, lo tenemos gratis unos días. Ancla. No, ahí no me deja. Oye, antes de que te vayas, no te olvides de tu centro de reparaciones. Desmonte el centro de reparaciones. ¿Y esto? Encuentra tu radar. ¿Dónde está? Por ahí. Está guapo el juego, ¿eh? Lástima que solamente tengamos tres o cuatro días para reclamarlo. Yo creo. No hay enemigos. No hay enemigos. No, 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 no vuelques, no vuelques. Vale, todo mío. Pues venga, vamos allá. Más ruedas. Otra rueda por aquí. Otra rueda por aquí. Esto no sé qué es, pero se va a poner ahí. Esta rueda aquí. Aquí tengo más ruedas. Muy bien. Y aquí tengo otra rueda. Y claro, yo no sé dónde ponerla es. ¿Por qué? Ven aquí, ven. Ven aquí, hombre. A ver, vamos a ver dónde lo voy a poner. A ver, que por aquí hay piezas. Palabro. ¿Y esto qué es? No hay idea. Otro paladro, tío. ¿Y esto? No tengo ningún sitio donde colocarlo. Es como una luz, ¿no? Venga, hazlo. Continuemos. Encuentra tu nadar. Hala, que ya viene otra vez a darme el follón. Pues este juego tiene multijugador. ¡Vamos! 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 Ostras, qué guapo es el modelo, ¿no? ¡Olé! ¿Hay algún ocio acá por aquí? No, no veo nadie. Vale, pues venga, va. Y yo esto lo hago un poco más gordo. Por ejemplo, ¿eh? Me aportaría una rueda. Si tu testes un radar, aparecerá el minimapa, que es este. El minimapa ha apostado a los aliados cercanos y a los enemigos y otros puntos de interés. ¿No tengo más ruedas? Venga, a ver, más ruedas, tío. No puedo haber perdido... Bueno, pues me falta una rueda. Bueno. Recupera tu batería, que debe de estar por ahí. Por ahí viene un enemigo. Esto, vale. Bueno, vamos a irnos por aquí, a ver. El juego está... Está chulo. Diferente. Interesante. Pero bueno, estoy aquí acaparando cosas y no sé al final lo que me voy a convertir. Pero está muy chulo. Y no sé por qué lo tenía yo bloqueado. No lo sé, la verdad. Vamos a ver qué tenemos ahí. Ha caído alguien. Vale. Ha fui y esparragos. Bueno, esta rueda viene muy bien aquí. Voy a poner por ahí. Ahora no sé dónde la voy a poner. Me la voy a poner. ¿Debajo? No, no, no. Debajo no. O fuera. Ahí está. Perdida. Ahí está. Fuera. Vámonos. Vamos a recuperar esa batería. Que está cerca ya. Así está aquí. Eh. Cuesta, cuesta esto que gire bien. Uno de los fragmentos de la explosión ha aterrizado cerca de aquí. Mira, la batería está colgando de ese árbol. Destruye ese árbol para soltar. Vale. Excelente. Ahora podrás cargar tu burbuja de reparación con esta batería mientras te mueves. Ole. Ahora que has recuperado tu equipo, tenemos la utilización para enviarte un pequeño paquete de regalo. Lo estamos enviando a tu lugar de desaje de informe en cuanto llegues. Allá. Pues está chulo el juego, eh. Está chulo. Y encima con recursos y historias. Ahí viene un enemigo. Oh, madre mía. A que me compro el juego. Está al 50%, creo. Está con buena oferta. Pero bueno, vamos a ver cómo andan estos días. Sí, sí, me cojo de vicio, ¿no? Pero está chulo. Ahí ha caído otro tontín. Ha llegado un accidente. Bien, 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 bien. Qué guapo. Vale. ¿Esto qué es? Aproxima tarde a mí va a abrir la parte. Vamos, que no muerde. Aquí tengo otra caja. Voy a coger y voy a poner esto aquí. Esto así. ¿Esto qué es? Esto ya también. Quiero esto. Ahí está. Sí, señor. Aunque yo creo que más bien que esto fuera. Esto aquí. Y esto ahí. Ah, sí, señor. Sí, señor. ¿Y puedo poner esto? ¿Qué es esto? Oh, sí, sí, sí. Puedo coger ruedas. Y ponerlas por aquí. Por si me hacen falta más adelante. ¿Había más ruedas por ahí o no? No lo sé. Bueno, vamos a ver qué es esto. ¿Y qué hago yo con todo esto? Reconstruye tu tezco y te lo voy a salir de la zona en cuanto te hayas reparado. Buah, tío. A ver, ¿qué más tengo por ahí? Si es que hay un montón de cosas. Más ruedas, más tanques. Tanque por aquí. Rueda por aquí. Estas son ruedas. Aquí tengo un montón de cosas y no sé lo que son. A ver, vamos a ver. Tú, ven aquí. Bien. Tú, ven aquí. Espérate, eso es una excavadora, tío. Esto, si lo quito de aquí, lo pongo aquí. Flipante. Pero yo no puedo poner esto más dentro. No, esto es para cuando es doble. Vale. Yo lo voy a dejar de momento. Lo voy a dejar ahí. Y ahora esto lo pongo aquí. Estás creciendo que da gusto. Pues sí que estoy creciendo, sí. A ver. Esto, ahí. Esto no sé dónde lo voy a poner. ¿Verdad es qué? Las tonterías estas. Espérate, sí. Las voy a poner, las voy a poner ahí. ¿Qué más queda por aquí? Esto. Y ya lo que queda son ruedas. Pero bueno, las ruedas también las puedo enganchar. Y al menos las tengo por si acaso. Por si acaso. Y lo voy a dejar por aquí, tío. Porque es que la verdad es que tampoco quiero marearme mucho con el juego. Llevamos ya más de 16 minutos, tío. No me da cuenta. Me ha pasado el tiempo voladísimo. Y está guapísimo. Está guapísimo el juego, sí señor. Me gusta. Bueno, gente. Pues hasta aquí Terratech. La verdad es que tiene un aire de Trailmaker. Aunque Trailmaker te permite poner un montón de piezas de formas más menos alocadas, ¿no? Y con un poquito... Bueno, no sé. La verdad es que tampoco hemos jugado mucho. El juego está chulo. Está muy chulo. Por las imágenes que he visto y por los vídeos que he visto, se puede volar. Se puede hacer un montón de cosas. Por lo cual, el juego, pues... Sí que se parece realmente a Trailmaker. No sé lo que voy a hacer. La verdad es que no sé lo que voy a hacer. Lo mismo cuando cobre, me lo compro. No lo sé. No lo sé. Puede ser que cometa la locura y diga... Ahora que está la oferta, me lo pillo. Sí tendré tiempo para jugar. Pero la verdad es que tiene buena pinta. Y encima, el multijugador también lo tiene. Que habría que probarlo. Bueno, tenemos tres días para darle un poquillo de caña al bicho. Y nada, seguramente le daré un poquito más para ver qué sorpresas depara. Pero no la puedo evitar mucho. Porque es que si te vices mucho, al final dices... Me lo tengo que comprar. Me lo tengo que comprar como sea. Y te lo compras. Bueno, pues ya decidí vosotros lo que queréis. En fin, de momento lo tenéis de forma gratuita. Por tres días lo tenéis para poder probarlo. Un free weekend, por así como suele decirse. Aunque es un poquito más. Además, lleva dos días ya todavía. Creo que en total fueron seis días los que estaba para poder probarlo. Lo que pasa es que me he enterado tarde. Y nada más. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, pincha ahí y suscríbete. Además, si quieres ver otro vídeo de mi canal, por ahí te lo va a dejar YouTube. Y nada más. Dejadme un comentario, decíme qué os parece este juego. Dejadme un buen like. Y nos vemos aquí en el canal de Holanda Serrante. En próximos vídeos. Bye, bye.